Un dron se levanta sobre la nieve de Kiev para sobrevolar un edificio destruido en un ataque ruso el pasado noviembre. Pertenece a UNEPA, un equipo multidisciplinar de policías y guardias civiles que cooperan con la Fiscalía Ucraniana y con la Corte Penal Internacional. Estamos aplicando técnicas en este momento de reconstrucción y mapeado de lo que son todas las zonas dañadas por los bombardeos rusos, ya sea por los cohetes o por los drones, y de esta manera poder aportar como evidencia todos los daños que se han producido. Según las autoridades ucranianas, las tropas rusas podrían haber cometido más de 50.000 violaciones de las leyes internacionales. Los objetivos críticos, las infraestructuras críticas son el objetivo principal de los ataques rusos y son la primera necesidad que tiene el pueblo ucraniano para poder subsistir al frío que se presenta en las próximas fechas. Por eso, antes de empezar la reconstrucción de redes y centrales eléctricas, hay que documentar, incluso en tres dimensiones, los daños para presentarlos como prueba. Esto es un escáner terrestre con el que estos equipos policiales de apoyo tratarán de reconstruir los daños causados por el dron ruso en todo el vecindario. Operaciones arriesgadas en un entorno bélico. La mayor amenaza a la que nos enfrentamos es los misiles o los drones suicidas que vienen de Irán. Algo contra lo que es difícil protegerse.